Sintetizamos lo que fue una visita al Solís, porque ir al teatro no solamente significa organizarse, viajar colectivamente, disfrutar de una buena velada artística, sino también eso deja residuos, el arte deja residuos, la cultura deja residuos. Y hoy se trata justamente de sintetizar esa experiencia a través de una muestra de foto, pero eso es uno de los tantos elementos que se pudieron desarrollar a partir de la actividad. Creo que sobre todo tiene que ver con disfrutar el momento, con festejar, con encontrarnos y con seguir reflexionando, el rol de la cultura, que nos da la oportunidad justamente de sentarnos a una mesa, conversar, proyectarnos, vernos como uruguayos, incluirnos. Creo que va a haber oportunidad para que todos vayan al Solís, y no solo al Solís, porque creo que este es el punto de partida de un formato que debiera extenderse y en eso estamos trabajando. ¿Qué quiero decir con que debiera extenderse? No solamente el Solís es un teatro emblemático en nuestro país, afortunadamente Uruguay está lleno de teatros emblemáticos y por qué no comenzar a generar rutas transversalizadas, por qué no un pueblo a la Arrañaga, por qué no un pueblo al Maceo, por qué no un pueblo al Auditorio de Artigas, si fuera el caso. Nosotros estamos especialmente interesados en promover un programa de circulación de bienes culturales, de hecho estamos ya empezando a trabajar en un plan piloto entre dos departamentos, Cerro Largo y 33, pero la idea es que a finales del 17 sea todo el Uruguay que esté integrado a esa red de circulación y ahí seguramente habrá pueblos a muchos otros teatros con el mismo valor, con el mismo entusiasmo y con la oportunidad también que los montevrianos puedan transversalizar con las riquezas culturales de otros departamentos del país.